A diecisiete, nos encontramos reunidos una vez más en el piso de la UNEM, fuera de órbita, con mi querida Marian Chaluf y un montón de gente más, por eso la chica, la silla que tengo es más chica. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Marian? Cuando aparece el fran de talla baja ocurre que hay invitades. Ahí está. ¿Estás cómoda? Me imagino. No soy ciego, hay igual. Hacía bastante que no teníamos esta columna. La gente estaba preguntando. Es hora, eh. Nos paraban por la calle y nos preguntaban, ¿dónde está Fran Andía? Y no sabíamos qué responder, porque él es tan misterioso. Es misterioso. Que un día Tuqui saca de la galera a unos invitados de lujo, por eso nos va a contar él a quién tiene a su lado. ¿Cómo estás, compañero, Fran? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bueno, acá... Hasta hay invitados internacionales. Hemos dicho todo mal en la apertura. Todo mal, dijimos, estuvimos corriendo recién porque acaban de bajar del avión. Sí. Pero no vieron de Colombia, sino de Ecuador. De Ecuador. Recién llegados a la República Argentina y a La Plata, directamente a los estudios de Radio Provincia. Exactamente. Estamos con Nicolás Maciotro, ¿está bien? Maciotro, muy bien, muy bien. Y Karina Cárdenas, ella es la actriz de este Unipersonal, vos sos el director. Claro. Ah, tenemos la obra acá. Sí, claro, se podría hacer. Ciervos de alabastro bajo la lluvia, se llama la obra. Es una obra que la van a estrenar acá, vos sos una actriz de Ecuador, le cuento a la audiencia porque... Total. Ah, para orientar un poco. Vos sos argentino. Yo soy argentino. Bien. Y cuéntale un poco cómo es que surgió esta idea, la idea de hacer esta obra acá. Estrenan mañana. Ajá. Y el sábado tienen la segunda función y después, ¿qué pasa? Después vuelvo, ya a mi terruño. Ah, ok. Sí, es. Y bueno, con Nicolás nos conocemos hace muchísimos años, en realidad nos conocimos en Ecuador mismo por el teatro. Ah. Le salvamos, en realidad, la vida. Ellos venían haciendo una obra, son de la Cuarta Pared de Argentina. Ah, son de la Cuarta Pared. Sí. Ah, muy bueno. Y bueno, por azares de la vida nos conocimos, estaban cruzando un parque y les dijimos, creo que no es muy prudente que crucen el parque a esta hora, en Quito. Y así fue realmente que nos conocimos. Mira. Y en realidad, la previa es que habíamos visto una obra de ellos muy potente. ¿Qué obra habían llevado? Buchenbal. Buchenbal. Yo estaba con mi colectivo, a la época yo tenía un colectivo de danza teatro, nos hicimos amigos. Y por esta amistad, pues, y también por el quehacer artístico, vinimos a un festival acá, que organizaba la Cuarta Pared. Esa fue la primera vez que yo vine a Argentina. Ah. ¿Qué año fue eso, de verdad? Eso fue en el 2012. Ajá. En 2012. Y también como ellos iban y venían a Ecuador haciendo giras, pues, así nos fuimos conociendo, hicimos un trabajo juntos, luego hicieron una dirección, me dirigieron a mí también un trabajo, fue la segunda vez que vine a Argentina, luego trabajamos una obra juntos, entonces hemos tenido muchos años de hacer obras. Entonces, el año pasado Nicolás fue a vivir a Ecuador, pasó un año, y hicimos una coproducción de una obra que se llama Furia, basada en la vida de Sarah Kane, que es una dramaturga inglesa que sufría una depresión profunda. Esa obra es muy fuerte y la presentamos acá también la semana pasada en La Plata. Ah, te iba a decir que la he visto porque la tuve y la he publicado. Sí, sí, sí. Bien. Y, bueno, el año pasado pues quedó pendiente este trabajo, como que quedamos hablando, él me dijo me gustaría mucho hacer como esta obra que habla de la vida de los escritores, pero no de los escritores, sino de las esposas, ¿sí? Que por lo general está muy a la sombra, y que están atravesadas generalmente por cosas oscuras, y justamente él tenía el referente de Raymond Carver, y entonces dijimos, bueno, hagámoslo. Entonces vine y hemos armado este proyecto juntos, ha sido una creación intensa, muy linda también, de otros encuentros, otra manera de trabajar. Por lo general hemos hecho obras más encarnadas y duras. Esta ha tocado tocar, o sea, me ha tocado como un lado diferente, ¿no? Como hablar del alcoholismo, como hablar de este dolor de la familia, de una madre que no puede, que mira a su hija, ¿no? Que repite una historia familiar. Entonces, ¿cómo sensibilizarte con eso? Y también la pata intensa de que, bueno, es viernes, sábado, y después te vas, digamos, o sea, vas a todo lo que trabajaron, lo van a descargar. Claro. Tremendo. Domingo, comen algo. Se dan las dos fusiones y inmediatamente se sube a un avión, y se va a quedar realmente con la sensación del cuerpo caliente, de no saber cómo terminó el proyecto. Porque ese es el gran problema cuando uno encara estos proyectos que van afuera de la actividad, sino que son proyectos, obviamente, que tienen que ser evaluados por instituciones. Claro. Porque para que ella esté acá hay una institución que le aprobó el proyecto, ese proyecto se aprueba, te dan la plata, pero vos tenés que cumplir. Total. Y hoy en día, ustedes saben que viajar al exterior, un pasaje, y más Ecuador, que es un país que también está dolarizado, es una economía diferente a la nuestra, entonces, bueno, tenés que cumplir con eso, no te podés evadir. Entonces, se documenta todo, pero, bueno, es un lindo desafío. Linda tarea, obvio, ¿no? Sí. ¿Te quedás acá o...? Sí, sí, yo por ahora me quedo acá. Lo que pasa es que he tenido una vida muy trashumante. Me he pasado años viajando cuatro meses, cinco meses afuera, ahora me fui casi a fines de la pandemia y me quedé hasta agosto del año pasado. ¿Mirá? Entonces, sí. ¿En Ecuador, de seis? En Ecuador, sí. Y ahí, bueno, me casé, tuve una hija. Ahí va. Volví para acá y ahora estamos con estos proyectos y vamos a ver qué pasa con la vida. Porque también el tema de la actividad teatral es muy trashumante si uno quiere, de alguna forma, ir superándose y conocer gente. Y todo después de las 19 horas. Tremendo. Sí. ¿No? ¿Un poco? Perdón. Puede ser. No. Por eso estoy errado. No. Lo comparaste por ahí con la música. No. Los ensayos por ahí son a esa hora, ¿no? No, no, pero también tenemos nocturnos. Sí. Es nocturnos, sí. Las funciones. Las funciones son... Los ensayos por ahí no, claro. Y lo que pasa es que uno está muy supeditado a los horarios que consigue también. Claro, total. No, las pretensiones a veces quedan de lado. Total. Es otro tipo de trabajo también. Sí, pero aquí hemos tenido mucho apoyo. Perdón que te corte. No, no, no. No, de verdad, ha sido una experiencia muy bella para mí. Como desde el primer día que puse el pie, como que se abrieron las puertas. Donde vamos a presentar la obra es en escenario 40, Rodrigo. Él abrió su espacio para este proyecto. Realmente una confianza sin que me conozca, ¿viste? No, no, es que tenía una referencia, obviamente, pero todo ha sido muy bello, como muy generoso. Ahí estuvo Horacio Raffar, claro. Haciendo el Joker. Sí, sí. El Joker, sí. Y cómo es, contamos un poco de la cuarta pared, ¿no? De este grupo que, por lo que los pocos integrantes que conozco viajan por toda Latinoamérica. O sea, es un grupo así, digamos, multinacional, si se quiere. A ver, en un principio podría ser. Después ya quedamos los del terruño nuestro, los argentinos. Pero que nos vamos contactando con gente de afuera. Claro. Es el Rotary del teatro. Sí. ¿No? No, no, no. No paro de tirar mal las referencias. No, no, no. Voy a parar. Pero está bien. Nosotros lo que sucede es que tenemos la costumbre de viajar y generar afuera los proyectos y las relaciones humanas. Mucho tiempo nos íbamos a Colombia, Ecuador, en Perú, otros países de Latinoamérica. También era por un tema de la poética, la dramaturgia que se trabajaba en una época. Conocimos a Aristides Vargas, a otros directores y autores de teatro, que hoy en día pasaron a ser emblemas del teatro nacional. Aristides Vargas es una persona, no sé si lo conocen, tiene un nivel de dramaturgia muy buena. Y él es un mendocino que se tuvo que exilar a Ecuador, donde fundó una compañía de teatro que es un referente latinoamericano también. Entonces el teatro nos ha permitido conocer todo este tipo de gente. Después uno va para Colombia. Generalmente eran instituciones o grupos humanos que hacían teatro. Era una concepción diferente a la nuestra. No es como acá que se juntan, allá se arman grupos. No existe lo que uno podría decir el San Martín o el Cervantes, el elenco del San Martín y del Cervantes. No, son elencos de grupos teatrales que capaz que tienen 30 o 40 años de vida. Y siempre con un sesgo ideológico político. Tengo una pregunta en relación a esta obra, Ciervos de alabastro. Ella contaba que lo han trabajado sobre el texto de Raymond Carver. ¿Cómo fue surgiendo ese texto? Si bien, bueno, ya sabemos que estuvieron apoyados en esas lecturas, digo, pero el texto en sí de la obra fue tomando forma. El texto. Lo que pasa, no sé si han leído algo de Raymond Carver alguna vez. Muy buen escritor. Uno de los mejores cuentistas norteamericanos que ya falleció hace unos cuantos años. Yo soy un ávido lector. A mí me encanta mucho. Yo tengo un montón de libros en mi casa. Tengo una biblioteca enorme. Y también se debe a esto de los viajes. Uno viajaba y compraba libros en diferentes bibliotecas de Latinoamérica, de libros usados generalmente. Y lo que tiene Raymond Carver tiene una poética que se puede parecer la poesía a Fabián Casas, por ejemplo. Claro, sí, por supuesto. Hay un diálogo ahí. ¿Vos leíste la poesía de Fabián Casas? Bueno, ¿cómo se llama el libro de poesía de Casas? Prozac, ¿cómo se llama? Bueno, sí, pero él tiene una poesía muy similar. Sí, vos decís más allá del libro de poesía, sino como la narrativa. Claro, un estilo. Tiene como una respiración muy parecida. Y lo que se hizo ese trabajo en base a la relación que tiene Raymond Carver con la primera persona. Él había sido un escritor muy prolífico, muy bueno, desconocido, no entraba en el sistema y padecía de alcoholismo. Un tipo muy violento por el alcohol, unas cuestiones familiares. Y como el proyecto que ella tiene que realizar es basado, por lo que ella presentó, en la vida de tres escritores, pero visto desde la mujer, que es la que padece, si se puede decir, la violencia o que está en un segundo plano, nosotros decidimos hacer como un compendio entre la vida de Raymond Carver y algo de Cortázar, que supuestamente habla de una esposa de Cortázar y de Alfredo Palacios, un escritor ecuatoriano, pero unificando esas tres voces femeninas y dándole más un sesgo, si se puede decir, de algo documental. Porque la obra tiene la particularidad que vos tenés. Filmación, que es como ver un documental, supongamos, de militancia política, donde está una mujer narrando, porque por momentos da esa impresión. Después tenés muchas voces en off, donde van contando parte de la historia, y nos encontramos con pequeños segmentos que son los actuados por Karina, que hablan de las relaciones filiales. Ahí va. Que le habla al padre, le habla al esposo esto, le habla a la hija, y bueno, y es todo con relación al tema de la violencia, el alcohol y la falta de lazos familiares. Karina, te hago una pregunta que me surge escuchando esto. ¿Qué haces con el cuerpo? O sea, estás de frente hablándole a la gente. Sí, 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 sí. O sea, hay unos momentos en que hay unas acciones como simbólicas, como del... Va más, igual la pregunta es tipo, la puesta de escena, digamos, es como abre todo eso que me interesa un poco. Sí, sí, sí. Justamente parte desde cómo se fue creando el texto. Sí, si bien tomamos, digamos, un cuerpo textual, a ese cuerpo textual le fuimos dando emociones, entonces íbamos improvisando. Entonces, haz de cuenta que yo tenía un texto, y había una idea, y sobre esa idea yo iba improvisando, pero haciéndolo más humano, por así decir, ¿no? Saliendo un poco de la literatura. ¿Cómo sería una mujer así? ¿No? Que de alguna manera se dio la vida. Sí, porque generalmente dan la vida, se sacrifican, y al final las mujeres que eran las referentes eran artistas. Claro. Entonces, de alguna manera como que su vida no tomó la relevancia que tomaron las de sus esposos. Ahí va. Entonces, a partir de ahí, pues, se fue haciendo como una cosa, aparte, familiar, ¿no? Porque uno no es lo mismo estar acá que estar en mi casa, hablando con mi marido, que tal vez no me trata tan bien. Entonces, fue de ahí, y de ahí sale esta idea también de decir, bueno, vamos a hacer que esta mujer hable, pero que hable como que le estuve contando. ¿En qué planos tú puedes contar una historia en el teatro? Viste que ahora es muy interdisciplinario. Entonces, dijimos, sí, vamos a hacer como que ella está realmente contando como un documental. Bien. Un documental. Entonces, hay este plano. Y con el cuerpo es esto, ¿no? Como, ¿cómo hacer para no caer en este victimismo? Porque eso es lo que no queríamos, ¿sí? Porque las historias, de alguna manera, los referentes que teníamos, es como una decisión. Así sea una decisión poco consciente, pero lo hicieron. Sí, fueron parte de. ¿Sí? Y tampoco es que estaban estas mujeres arrepentidas. Claro. Pero solo estaban, luego estaban dolidas, evidentemente. Pero nunca, ninguna de ellas dijo, yo me arrepiento de este amor, como diría la canción. Y hablan desde un lugar de total franqueza, digamos, o tienen sus reservas. Porque me imagino que la aceptación, el darse cuenta de todo eso que vivieron y llegar a, o sea, ¿están en una estancia final de su vida narrando todo o se me surgen? Sí, es como un viaje. Hace cuenta que es como que empieza ella a conversar como cuando cuentas a alguien, ¿no? Como dices, al final, digamos que estás en el ocaso de la relación. Te vas abriendo y vas contando. Sí, y uno generalmente va acordándose, ¿no? Como diciendo, ay, es que cuando nos conocimos era de tal manera, pero yo no me di cuenta y luego. Así, ¿no? Uno va contando esas cosas. Sí, total. Sí, aparte, no sé. En el caso mío, cuando escribimos nosotros, más en mi estilo, yo no soy de contar historias lineales. Claro. Son como flashback. Y además, eso que decías recién, cómo te apoyás con lo audiovisual también y demás, te permite. Claro, pero son fragmentos que después cuando vos agarrás la constitución del cuerpo, empezás a cerrar la historia. O sea, capaz que te puedo empezar por el final y hasta llegar al final de la obra, que puede ser el principio, ahí recién empezás a entender. Pero porque es un estilo, es una forma, no sé si alguno de ustedes escribe, la escritura es muy compleja, es muy difícil escribir. Entonces, te vienen, sinceramente, te vienen retazos de escritura en la cabeza. Y de esa manera, como se presentan, uno también los va dejando en el papel. Claro. No es la historia lineal que empieza el tipo, entra y cuenta todo como un cuentito que tiene una introducción, un nudo y un desenlace. No. Ese estilo no es el que tengo yo, pero capaz por incapacidad de tenerlo, no porque sea una virtud. Es un estilo. Es un estilo. Entonces, lo que se ve es eso, son retazos, momentos, momentos, entonces, uno no sé en qué momento llega a sentir que la obra está acabada, desde el espectador, porque puede tener hasta falsos finales. Sí, o mil matices en cuanto a lo que nada. Un montón, sí, porque te vas recorriendo diferentes circunstancias. Y propias culpas también, ¿no? Como responsabilidades de la misma protagonista. Sí. ¿No? Sí. No, y te puede pasar que una escena no tiene nada que ver con las demás. Claro. No es que se vuelve, que continúa un diálogo. Como mosaico, ¿no? Sí. Sí, también creo que hemos tomado un riesgo, porque como hemos trabajado antes, por ejemplo, Furia, la anterior obra, era potencia. O sea, desde que ponía el pie hasta que se acababa la obra, no paraba. Sí, era como muy alta la energía de la obra. Y como su nombre lo dice, había mucha furia. Entonces, como que de alguna manera chocaba en algún punto, ¿no? Porque todo era muy energético. Y no es que esta obra no sea energética, pero creo que es diferente. Como que eso sí también nos hemos planteado, como, es nuevo. Claro. Como no esos golpes y esos cambios de ritmo y como si no también apostarle a la calma. Otra cadencia. Claro, otra cadencia. Pero que no es una calma sin energía. Claro, claro. Sí, sino que tomarte el tiempo de respirarle. Sí, como tomarte. A veces uno, o sea, me pasa a mí de pensarme en escena y decir, o sea, sí o sí estás pensando. Hay un momento que piensas y dices, esto se está cayendo, el ritmo, ¿no? Como el ritmo de la obra. O sea, aquí tiene que pasar algo, porque si no esto se me va. Pero ahora es como, ok, tómate el tiempo de respirar. Porque contar una historia así no es esta vorágine, ¿no? No es escupirle a veces, ¿no? Ajá, exacto. Termina escupiendo un texto. Sí, esto, el ritmo, por ejemplo, de esta obra tiene más un ritmo de jazz. Claro. Mira. Yo iba a decir teatro ambiente. Pero me parece mucho. De jazz. Un poco eso, la dramaturgia, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con darle el ritmo a un devenir. Vos imagínate que la otra obra de teatro, la que ya hace Furia, que es la armo allá en Ecuador, empieza con una canción de Sumo. Sumo. Curucham. No sé si la saben. Sí. No me acuerdo cuál es. Que se escuchan las gaitas. Ah, pero... Claro, tiene esa. Y da una ambientación que parece una... Porque está en inglés. ¿Sabes? Prodan la canta en inglés, esa canción. Y habla de la reina, bueno. Y tiene algo que ver con la protagonista porque es británica. Claro. ¿Viste? Entonces, yo me acuerdo que la han visto ingleses que fueron a ver la obra. Porque Ecuador lo que tiene es que es un país multicultural. Encontra gente de todo el mundo, viviendo y en Quito y en otras regiones. Y venían y preguntaban quién era el que cantaba. Claro, buenísimo. Porque ellos pensaban, che, este tipo... No lo conocía. Bueno, si uno conoce la historia de Luca Prodan. Claro. Viste, aparte de ser italiano, venía de un colegio inglés. Viste, la familia. Viste, él escribió las primeras canciones o casi todas eran en inglés. En inglés. Bueno, y es parte de la obra. Y vos la veis, tiene ese espíritu porque es una obra con un sesgo mucho más, en la apuesta, más moderna. Esta obra, Furia, la hicieron la semana pasada, ¿no? Sí, la presentamos. Hicieron una sola función. Dos funciones. Dos funciones. ¿Venían de hacerla en Ecuador? Sí, sí. Y ya fue como el broche de oro fue... Sí, claro. Te quedaste afuera, Fran. Aprovechar que yo estaba acá. No llegaste. O sea, si aprovechamos que yo venía para presentarla. Para hacer algo. Che, Nicolás, vos sabés que... Nada que ver, pero la primera obra de teatro que vi en mi vida adulta, que fue cuando me vine a vivir en la Ciudad de la Plata a estudiar, fue Nuestra Señora de las Nubes. Bueno. De la cuarta pared, que me pasó que me gustó tanto que la vi, creo que en todas las funciones que hicieron en ese tiempo, porque me emocionaba muchísimo, muchísimo. Bueno, ella es de Aristides Vargas, lo hacía con la esposa, con Charlo Francia, y bueno, ella los conoce también. Sí. Y sí, fantástico. Yo hace años que no lo veo a Gustavo, pero espectacular. No, increíble. El trabajo excelente. Increíble. Tanto de él y de Andrea. Que había ahí también en esa obra recursos como los que contás ahora, ¿no? Sí. Recursos como fílmicos, había de todo. Sí, sí. ¿No? Tengo como esa idea. Puede ser que... Yo mucho no recuerdo que tenga, pero capaz que sí, porque pasaron muchos años. 17, 18 años, más o menos. Sí, pero era buenísimo. Sí, no me lo ocurre. Porque el estilo de este escritor, Aristides Vargas, es como... Él estas obras las escribe en los 90, más o menos. Claro. Pero su estilo, que lo depuró y es fantástico, te remite inmediatamente a lo que fue, dentro de un marco, lo que se llamó el boom latinoamericano. Es el realismo mágico. Tiene un sesgo de un realismo mágico, pero está totalmente sacado de una época, puesta en otra, y eso es lo que hace que repercuta y la poética que tiene, por algo vos recordás, seguramente los... Terminaba muy emocionada. Pero las imágenes, mucha metáfora tenía. Eso, tal cual. Sí. Hermosa. Nosotros hemos conocido a mucha gente que, en el caso de la dramaturgia, capaz que no captaban, pero decían, no sé, me quedó algo con la sensación de las palabras. Uf, hermosa. ¿No de la mitita, acordás? La vi en, creo que en el Dardo Rocha, ¿puede ser? Sí, puede ser. Sí, en alguna de las salas del Dardo Rocha. Sí, sí. Pero la vi, creo que dos o tres veces, seguro. Sí, porque era la época que todavía lo que era la Municipalidad de La Plata, hacía lo que era el concurso municipal, creo que es. No sé si seguirá estando. Sí, ¿se da a nivel provincial o no? ¿O es otro? No, no, es otra cosa. Claro, se hacía un concurso donde se presentaban obras de la ciudad, de los grupos independientes. El que ganaba tenía que dar presentaciones, qué sé yo, 15 funciones, 20 funciones, que las pagaba el municipio. Y se daban en el pasaje de Dardo Rocha. Claro. Ahora creo que es una desidia, debe estar todo abandonado. Sí. Pero en ese entonces, yo porque hace años que no estoy por ahí, que no, bueno, no estuve tampoco acá. Claro, no has estado evitando la desidia tampoco. Pero que en ese entonces todavía se mantenía. Mirá que los techos le entraban agua, pero creo que ahora es un colador eso. Como toda institución que las han abandonado, viste, las dejan. Hasta ahí funcionaba. Iba mucha gente a vertear. Sí, mucha, mucha gente. Mucha. Y era accesible también. Así que. Sí, había otra propuesta. También, bueno, nos teníamos la invasión de los medios de comunicación. Era otra época, claro. Sí. Sí. Viste. Y se apoyaba en lo que era la cultura desde los espacios políticos. Viste. Independientemente del que estaba a cargo de la intendencia, porque después hubo cambios de intendente, y todavía se le daba un lugarcito a eso. Total. Viste, lo que es el pasaje Ardor Rocha estaba abierto al público. No es que tenías a alguien que venía y te parecía, viste, que tenías un rulleri cada vez que entrabas y te estaban marcando. Y después de Vinoneso. Sí, había actividad. Un espacio que, si vos te pones a analizar, es del Estado. Le pagamos todo el sueldo. Sí, claro. Y aparte que lugar hermoso. Tiene que estar abierto. Que lugar hermoso. El pasaje es una belleza. Claro, y se perdió, se perdió eso. Una hermosura. Y bueno, y dentro de ese marco es que se hacía el Festival Internacional de Teatro. De Teatro. Que se traían muchos grupos de afuera. O referentes del teatro argentino. Por ahí las últimas... Creo que el anteúltimo año estuvo Pavlovsky. Que vino muchas veces a dar funciones. Eduardo Pavlovsky. Que era un referente como dramaturgo, como actor. Escenario 40 ahí en calle 40 entre 18 y 19. Sí. 40, 18 y 19. Ah, muy bueno. Me quedé cerca de casa, che. Mirá vos. Escenario 40. No sé si sé bien dónde es. ¿Sí? Yo lo conocí este año. Ahí va. Sí, sí, es una sala que está hace muchos años. Antes se llamaba Las Tablas. Ah, bien. Hace algunos años se empezó a llamar Escenario 40. Ahí va. Es una sala chiquita, está muy linda. Muy buena gente. Con gradas. Me gusta. Trabajo. Creo que vi un match ahí. Para una cosita. Puede ser. Me encanta el barrio ese. Dios. Qué lindo, sí. Tremendo. Re lindo, re lindo. Bueno, están invitados. Sí, mañana. Muchas gracias. Sí, encantados. Muchísimas gracias. O sea, con la difusión alcanza. Muy bien. No, lindo. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por acercarse. Gracias por venir hasta acá. Cerra vos, Frank. No, bueno, eso. Agradecerles por haber venido de allá de Ecuador, exclusivamente para esta entrevista. Sí. Así como, te vamos a entrevistar. Ahí voy. Bueno, no, hay mucha mierda mañana en la primera función y en la segunda. Sí. Sí, sí. Estamos muy contentos, de verdad, de dar a luz este proyecto, la obra. Bien. Y, bueno, están todos y todas invitados, invitadas.